Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla. A mí, cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto, existió la pregunta, ¿hay alguien más? La respuesta fue no. Y yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios, que fue a través de redes y cosas. Me sorprendí, obviamente, porque yo a ella la conocía y había compartido algunas veces. Entonces, primero pensé que no era, resultó que sí. Claro, ¿te parecía tan lejano a la realidad y tan inesperado que dijiste esto? Es una noticia real, es un tipo inverosímil. Sí, sí, pero me fue un poco inverosímil, después resultó que sí. Bueno, fue una gran sorpresa, obviamente. No hice nada al respecto, porque nunca sentí que había... Desde el momento en el que alguien no quiere seguir en una relación con alguien, es como no hay nada que hacer, o sea, yo no le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida. Estuve en la misma página que se acabó el amor, yo nunca estuve con nadie estando con Julieta. Sí se le... yo le informé a ella, no puntualmente estoy con Ángela, ni mucho menos. Ya hemos terminado y todo, le dije, oye, Julieta, hay que sacar un comunicado, porque voy a salir con alguien. Quiero empezar a salir con alguien y es bastante... Última hora, por fin confesaron la verdad. No puedo creerlo. Casú reveló que Cristian Nodal en realidad la engañó con Ángela Aguilar cuando Casú estaba dando a luz, e inclusive tenía a su bebé Inti. Yo me di cuenta. Cristian Nodal me dijo, no hay nadie, tenemos que dejarnos, no hay una tercera en discordia. Mas sin embargo, Casú se dio cuenta de la verdad. Cuando Casú vio a los medios de comunicación que Ángela Aguilar y Cristian Nodal estaban de novios y se casaron, Casú se sorprendió diciendo, Si había alguien en discordia, si me engañaste con ella, inclusive yo estando embarazada, te fuiste a meter con Ángela Aguilar, poco hombre. No te voy a perdonar. Las cosas están cada vez peor ahora que Ángela Aguilar habló, y para una entrevista en los Estados Unidos, Ángela confirmó que no había nada, nada de que temer, que todos estaban muy bien, que inclusive no había corazones rotos. Sin embargo, Casú da la cara y habla, Ángela Aguilar está equivocada. Yo confía en ella, creía en ella. Claro que hay corazones rotos, pues ella se metió en mi matrimonio. Es lo peor que pudo haber pasado, porque confía en ella. Las palabras que dijo Casú a los medios de comunicación sorprendieron al mundo. Cristian defendió a su esposa Ángela Aguilar, pero se deja entrever que sí engañó a Casú, Inclusive, cuando Casú estaba dando a luz, Cristian Nodal se entregaba a Ángela Aguilar. Escucha lo que dice Casú, y lo que comentó a los medios de comunicación, pues ahora sacan la verdad a la luz, y Cristian Nodal vuelve a ser el marido engañador de mujeres, que le fue infiel a esta verdad. Tienes que pagar, eres un poco hombre, comentó Casú. Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla. A mí, cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto, existió la pregunta, ¿hay alguien más? La respuesta fue no. Y yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios, que fue a través de redes y cosas. Me sorprendí, obviamente, porque yo a ella la conocía y había compartido algunas veces. Entonces, primero pensé que no era, resultó que sí. Claro, te parecía tan lejano a la realidad y tan inesperado que dijiste esto, es una noticia real, es una fe... Un tipo inverosímil. Sí, sí, fue un poco inverosímil, después resultó que sí. Bueno, fue una gran sorpresa, obviamente. No hice nada al respecto, porque nunca sentí que había... Desde el momento en el que alguien no quiere seguir en una relación con alguien, es como, no hay nada que hacer. O sea, yo no le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida, que no quiere formar parte de mi vida. Yo simplemente lo acepté. Pero bueno, después públicamente se tornó como... Fueron muchos disparos, pasaron muchas cosas. Fue avanzando. Y yo realmente pensé que habíamos finalizado este tema. Siento de alguna manera que lo que estoy diciendo ahora es como que... Me siento como que me obligaron a hacerlo, ¿sabés? Porque yo, para mí este es un tema tan privado, tan sensible, tan doloroso que...